que las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social, también de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado, realizaron una mesa de trabajo para revisar la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, esto a fin de garantizar el derecho al agua y también hacer uso de la voz. Al hacer el uso de la voz, el legislador Miguel Salim señaló que la iniciativa busca realizar acciones independientes. Esto a la ejecución de obra, de infraestructura, de dotación de servicios públicos de agua potable y también de drenaje, así como el tratamiento y disposición de aguas residuales, además de dotar las atribuciones a los ayuntamientos, que finalmente es una parte que busca esta iniciativa, otorgarles ciertas atribuciones a las autoridades municipales, también a los organismos operadores de agua para que cuenten con un marco legal que les permita actuar y también dar certeza, esto a las decisiones sobre los procesos de regulación, también de asentamientos. Ahí el legislador dijo que las y los diputados de estas Comisiones Unidas acordaron un proceso de consulta abierto y permanente, se ha solicitado aportación de diversas instancias técnicas a los 46 municipios, además de tener espacios en estas mesas para revisar con todas las partes, las propuestas, los comentarios, adiciones y también precisiones. Dijo, somos una institución abierta al diálogo, al intercambio de ideas, con el objeto común que es el bienestar de Guanajuato y de los guanajuatenses.